¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo el podcast roll número 29. Ya estamos a nada del 30, de hecho ya están grabados también el 30, 31, 32 y 33. Así que hoy les traigo este excelente episodio. Espero que les guste. La invitada de hoy es Yelijimun. Yelijina también. Yeli de cariño le dije. Entonces espero que les guste este podcast. La verdad es que a mí me puso muy contento tenerla por aquí. Estuvimos platicando acerca del cosplay, de cómo hacer un cosplay, cuánto tiempo lleva, consejos si quieres ser cosplayer, sobre las convenciones, sobre la otra cara de la moneda de ser figura pública, de ser una persona que evidentemente tiene muchos seguidores. Pues no siempre son cosas positivas. Hay veces que tiene su contraparte evidentemente negativa. Entonces aquí vamos a estar charlándola. También platicamos de Naruto. Ella es amante de este anime, al igual que yo. Entonces estaremos platicando de todo un poco. También de anime, de cosplay, de la vida, de todo. Así que espero que este podcast les guste. A mí personalmente es de mis favoritos. Y ya saben que si el podcast troll les gusta y no pueden verme por YouTube, pueden verme por cualquier plataforma de podcast. Estamos desde Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iVox, Anchor. Ahora sí que estamos por todas las plataformas digitales. También si te gusta el podcast troll, no olvides que, bueno, esto nos ayudará muchísimo, ¿no? Que dejes de like, te suscribas, actives la campanita porque si no activas la campanita, ya saben cómo es YouTube. Aunque estés suscrito, no te va a avisar de ninguno de mis videos. Entonces activa la campanita, verifica que esté prendida, compártelo si quieres que llegue a más personas. Si te gustaría algún invitado en concreto, puedes dejármelo aquí en la caja de los comentarios y decirme, Darius, quiero que traigas a tal persona, ¿no? Yo me pondré en contacto con él y en un futuro, si todo va bien, lo tendrían. Así que, bueno, yo no voy a seguir expandiendo lo que digo, no voy a seguir diciendo más cosas porque este podcast, la verdad, que no tiene desperdicio. Así que les dejo con el contenido, ¿vale? Chao, chao. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos aquí con Yelijina. Un gusto tenerte por aquí en el podcastrol número veintinueve. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, muy contenta y muy feliz de estar aquí con todos ustedes. No, bueno, también el gusto es mío, ¿no? El gusto es mío. También yo me encuentro muy feliz de que estés por aquí porque como platicábamos aquí en la antesala, ¿no? Pues bueno, ella es una, además de que es una cosplayer bastante carismática, bastante talentosa también, es fanática de Naruto, yo creo que. Muchas gracias. Yo creo que aquí, quizá todos los que están suscritos y los que ven los videos, la gran mayoría, pues somos fanáticos de Naruto, ¿no? Considero que es un anime que ha sido parte de nuestra vida, ya no importa si tienes catorce o si tienes veinte, yo creo que Naruto es parte de nuestras vidas, pero Yelijina, para las personas que pues están viendo este podcast que quieren conocerte un poco más, cuéntanos. Yo hago cosplay, me gusta mucho hacer cosplay, representar a mis personajes favoritos, pero en especial a los de Naruto, creo que es un anime que me ha marcado, lo veo desde que era yo una niña, desde que tenía yo unos trece, doce años más o menos, y este, y ahora que ya soy adulta, he podido realizar algunos personajes, todavía estoy por sacar algunos más también de Naruto. Vale. Pero, este, no sé, me encanta hacerlos, y pues el día de hoy estoy aquí con todos ustedes como Tzuna, espero que les guste, espero que les agrade mi trabajo. Claro. Y pues, en cuestión trayectoria de como cosplayer, no llevo mucho tiempo, en realidad son solo cuatro añitos lo que llevo realizando cosplay, este, me falta mucho todavía por mejorar, pero pues aquí, aquí andamos, muy feliz, muy contenta. No, 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 pero mira, para los cuatro años que llevas, yo, pues bueno, he visto que han sacado también notas de prensa, porque hay que aceptar algo, que bueno, tus cosplays son muy buenos, ¿no? Pero para los que no, no entren en perspectiva de lo que digo, vayan, aquí en sus redes van a estar aquí abajo, pero vayan a checar, el cosplay que tiene de Hinata, o sea, si, si Hinata existiera en la vida real, yo creo que sería 100% igual al cosplay que le hiciste, ¿no? Entonces, yo creo que también, como dices, no llevas tanto, pero creo que le has estado metiendo mucha pasión, es en parte porque te gusta, Naruto, ¿verdad? ¿Qué crees que ahora que mencionas los, los artículos en internet? La verdad, yo me sorprendí muchísimo, porque como, como te dije, son solamente cuatro años, entonces no tengo mucha experiencia aún, pero sí he visto reportajes sobre mi cosplay de Tsunade, de Rin, justamente el día de hoy, el día de hoy me enteré, me enteré de, de otro artículo sobre mi cosplay de Rin, entonces para mí es algo muy emocionante, y en el de Hinata ya he tenido varios, varios artículos en donde me han llamado como el cosplay definitivo, que pues en realidad hay muchísimas cosplayers bellísimas con, con, con el cosplay de Hinata, pero el que me llamen así, la verdad, es algo muy emocionante, es muy especial, porque Hinata es mi, mi personaje favorito desde hace año, desde que, desde que conocí Naruto, y que me llamen así, la verdad, es algo especial, es algo lindo, y Hinata, bueno, todos mis personajes, o sea, con mucho amor, con mucha pasión, mucha dedicación, mucha paciencia, pero Hinata ha sido el personaje con el que más me he esmerado, desde conseguir el, el tono de los ojos, el tono del cabello, el tipo de tela, los colores adecuados, la verdad, Hinata ha sido de, de mis personajes más elaborados, que aunque se ve sencillo, realmente no lo es, entonces, el haber logrado ese reconocimiento por el esfuerzo que he hecho para este personaje, la verdad, para mí es, es muy especial y es muy emocionante. No, claro, es que, mira, yo creo que, eh, para los que no estén dentro del mundillo, o, 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 que conozcan mucho sobre lo que es el cosplay, no es algo realmente sencillo, ¿no? Hay veces que puede parecer que solo es una peluca y un vestuario, pero no, o sea, realmente va detrás un maquillaje, va detrás un pensamiento, va detrás conseguir, eh, qué ropa es la adecuada, porque no es como que vayas a una tienda y como que haya por el montón, ¿no?, la ropa, hay veces que tú tienes que confeccionarla, hay veces que la tonalidad que buscas de la peluca, pues, no es la misma, hay veces que, evidentemente, los pupilentes, pues, tampoco vas a encontrar los mismos, pues, están agotados, entonces, si es una faena, pues, estar en una búsqueda constante, ¿no? Y, pues, a mí me da mucho gusto que, como tú digas, ¿no?, que, pues, no lleves, eh, 20 años, si aún, pero aún así, pues, ya hayan notas de prensa, pues, hablando sobre tus cosplay, ya, eh, cada vez, pues, vayas creciendo más tus redes sociales, la gente que te siguen, me imagino, y, pues, supongo, que también ya te van a estar, o ya te están invitando a lo que son convenciones, ¿verdad?, a convenciones de anime y demás, ¿ya has estado asistiendo? Eh, como invitar, eh, como tal, no, ¿qué crees que cuando yo comencé a recibir las invitaciones para las convenciones, fue cuando se cruzó la pandemia, entonces, cruzando pandemia, pues, obviamente, pues, ya no, entonces, ahí se detuvo todo, algunas eran en, en, una era en Guadalajara, y la verdad me emocionó mucho, pero el problema ahí es que yo tenía que costear, eh, eh, absolutamente todo, desde el traslado, como la mesa, y esas cuestiones, y yo soy del estado de Hidalgo, entonces, yo tenía que tomar avión, tenía que checar hotel, y, pues, la verdad era, era un gasto demasiado fuerte, entonces, ya no se pudo, pero sí, sí he recibido varias invitaciones, eh, que por el momento no he podido asistir, y después de lo de pandemia, como que se detuvo un poco, pero si se me presenta la oportunidad de asistir, ya sea Ciudad de México, eh, o cualquier otro estado, pues, yo la verdad, muy feliz y con gusto asistiría, la verdad. Bueno, bueno, pues, a las personas que vayan a ver, eh, este podcast, espero que lo vean un organizador, y, pues, mira, eh, te llamen, porque realmente tu trabajo, pues, ha sido impresionante, yo que lo he estado siguiendo, pues, muy de cerca, pues, sí he estado viendo que, ah, pues, has estado, pues, además de que, pues, eres una persona muy activa, eh, realmente los cosplay, pues, hasta donde yo sé, pues, llevan su tiempo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Normalmente, cuando tú vas a hacer un cosplay, desde tu experiencia, eh, ¿cuánto tiempo tardas en la elaboración o búsqueda de materiales para poder verlo, no? Porque a veces piden, ah, pues, haces cosplay de, de Rin, o haces el cosplay de Sakura, ¿no? Pero si hablamos de un término real, eh, para que tú puedas hacer un cosplay de cero, que no tengas nada, ¿cuánto tiempo te lleva aproximadamente? Y cómo es el proceso que tú, eh, eliges para, ok, ¿dónde tienes que comprar tal? O sea, ¿cómo llevas a cabo todo eso? Porque realmente sé que es algo complicado. Sí, un poco, la verdad es que sí es, es un tanto laborioso, y también depende mucho del personaje. Depende mucho el, el personaje, porque depende, pues, la ropa, eh, si lleva armadura o no, la verdad, hasta el momento no me he aventado con una armadura, porque es un trabajo, eh, muy, muy grande, al que siento que todavía no estoy muy preparada, pero pues sí lo vamos a llegar a hacer. En cuestión a personajes, pues, depende, por decirlo, yo con el de Ginata, aunque muchos no me lo crean, yo con Ginata me tardé aproximadamente dos años y medio para poderla sacar, porque no encontraba la tela, porque no encontraba, eh, el, el tono de la peluca que me gustara, eh, no encontraba yo los materiales de donde yo soy, me costó muchísimo trabajo encontrarlos, y, pues, obté después, pues, por decirlo, eh, en, crear yo los propios, propios materiales, por ejemplo, la, la chamarrita de Ginata es de un color lida, eh, ni muy bajito, ni muy alto, es un tono intermedio, y esa tela aquí no la encontré, entonces yo opté por pintar las telas, por crear patrones, por crear bocetos, para poderla realizar tal cual se veía en, en el anime, y así fue, la peluca también, pues, ese también es un proceso, porque a pesar de que la compras, eh, por decirlo, la, la peluca de Ginata, a mí me vino desde China, entonces es un tiempo de aproximadamente un mes, sí, es aproximadamente de un mes a tres meses, entonces, aunque ya tengan todo listo, si no, no ha llegado tu peluca, pues no la puedes sacar, este, los pupilentes fue lo mismo, en un principio, eh, utilizaba yo, unos blancos completitos, y después encontré los lila, y. Primero del viajula, y después del, de la retina normal, ¿no? Ajá. Y este, porque los ojos de Ginata, eh, no tienen, eh, la pupila, no se ve la pupila, es completamente el ojo señalito, entonces, eh, estuve buscando, y buscando, y buscando, hasta que encontré los pupilentes. Esos pupilentes son personalizados, la verdad, no me los he podido comprar, porque es un costo muy grande, ya que vienen graduados, vienen de los Estados Unidos, el color es, eh, va metido, eh, en cuestión al tono de tus ojos, entonces, es, es muy laborioso, realmente sí lo es, y esos pupilentes todavía no los he conseguido, pero los voy a conseguir, y por el momento estoy, estoy con unos pupilentes lilas, lilas que, que yo hasta cierto punto modifiqué el efecto, quedaban, ya que eran un poquito más oscuros, y yo soy de las personas que vuelve a realizar, y vuelve a realizar el cosplay, hasta que queda completamente contenta, no sé si. El cosplay definitivo, ¿no? Sí, sí, porque el de Ginata lo realicé dos veces, y la segunda vez fue desde cero, porque no estaba yo contenta. Entonces, sí, el de Ginata fue alrededor de dos años para sacar la primera versión que tenía yo, y ya después saqué la segunda. Bueno, depende mucho de los personajes, pero sí, también desde el tiempo, lo que te llegan los pupilentes, la peluca, por decirlo, las sandalias de Ginata, yo las hice, son hechas, este, son hechas por mí, y pues en lo que fui a buscar el tipo de tela que pareciera este pie, los ganchos para zapatos, la suela, entonces es cuestión de la costura, pues sí se lleva un buen, un buen de tiempo. Un buen de tiempo, o sea, sí, o sea, sí es un proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, acaba más rápido una tesis que, que literalmente un cosplay. O sea, sí, 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 o sea. Por el, por lo mismo del tiempo, hay cosplayers que optan por comprar los ya hechos, que por los regulares en internet, como en AliExpress, o en otras aplicaciones, y ya el cosplay viene completo la confección, y algunas veces los, el calzado también, pero pues yo he optado por hacer, a lo mejor no todo en un cien por ciento, pero sí muchas cosas que ya que sean hechas por mí, o que el diseño, como me gustaría que a mí se me viera adaptado, pues no sé, a mi cuerpo, a mi estatura, a todas esas cuestiones, pues también son hechas por mí, y pues así, así vamos, poco y poquito. Poco a poco, pero hay que tener también en cuenta que realmente cuando tú haces algo, pues lo puedes moldear o adaptar como realmente te gusta. O sea, cuando viene ya hecho, o sea, vamos a poner el ejemplo de que tienes una convención para el día 20 de junio, ¿no? Entonces tú te lo pides, te llega para, te llega el 19, rayando fecha, y resulta que no es ni la tonalidad que buscaba realmente, porque, porque hay que ser sinceros, ¿no? El Photoshop o la edición de la imagen, pues cambia. Entonces que te llega una peluca, que si quieres roja, que te llegue un poco más rosada, que si tienes una blusa azul, que te llegue un poquito más lila, ¿no? Entonces evidentemente yo creo que empiezas, si eres una persona que no es conformista, cosa que por ejemplo hemos visto contigo, que vas mejorando constantemente, ¿no? Pues evidentemente no vas a estar conforme y vas a preferir que aunque te tome tiempo, yo creo que hay veces que es como el capítulo de Oh Esponja, ¿no? A ver, yo casi siempre hablo como si fuese todo la vida Oh Esponja, ¿no? Que hay veces que para hacer una hamburguesa, aunque sea, tardas una hora, pero la sacas con amor, ¿no? O sea, vienen los ingredientes, entonces lo mismo sucede con el, en ese caso del cosplay, ¿no? También veo, bueno, en este caso pues conociendo tu trayectoria y todo, que tú eres, ahora sí que, como dices, ¿no? Que tus pupilentes, pues obviamente el precio pues es elevado, pues estamos hablando de que evidentemente todo también, aunque lo compres en Aliexpress, porque se tiene el, como que el pensamiento de que todo lo de Aliexpress, pues está barato, pero realmente no, o sea, no, no he regalado lo de Aliexpress, ¿no? Entonces, o sea, sí te puedes conseguir una, una, un case de, de iPhone en 100 pesos, pero no todo es así, ¿no? Entonces, eh, veo que tú no tienes coffee, tampoco veo que tengas Patreon, no haces streams, entonces, eh, tú, ¿todo te costea sola? Eh, hace aproximadamente como cuatro meses que comencé a recibir patrocinios y comisiones. Vale. Yo en un principio, la verdad, no quería yo recibirlos porque algunos patrocinadores piensan que pueden obtener ciertas cosas que no se pueden dar, como salidas, como citas, como esas cuestiones, y realmente, pues, no, a mí esa cuestión, sinceramente, me, me da un poquito de miedo, un poquito de pendiente, porque no sabes realmente quién es la persona que está detrás de la pantalla y qué es lo que va a querer. Por ejemplo, yo, yo no soy hero cosplayer, yo no hago contenido en lencería, ni hago contenido más 18, ni, ni esas cuestiones como algunas otras, otras cosplayers, y es respetable, solamente que algunas personas creen que por el hecho de ser cosplayer, también lo haces, y no es así, habemos muchas que no, no nos dedicamos a esa rama del cosplay. Claro, no es el del ingreso. Entonces, sí, entonces, hace aproximadamente cuatro meses, empecé a recibir patrocinios de ciertos cosplays, como el de Aska, de Evangelion. Ah, muy, 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 muy bonito. Ese fue un patrocinio y una colaboración con una página grande de cosplay, que es Cosplay Boss. Es una página que se dedica a la venta de pelucas y esas cuestiones, y fue una colaboración con ellos, pero el traje en sí también fue un patrocinio. Vale. Otro de los patrocinios completos fue una colaboración con otra página muy grande, que se dedica a pelucas, a la confección, al cosplay y todo eso, a la venta de, se llama MyCosting. Entonces, esa página me contactó, y pues bueno, de ahí comenzaron a surgir muchas otras cosas. Y yo de ahí comencé a vender Sinks, la venta de Sinks y de fotos exclusivas que no tienen contenido erótico. Que no vayan a pensar que por eso, sí, ya. No, un Sink es una carta, o sea, que lo puedes poner así. Ajá. No vendo, no entendí. No vendo. Sí, sí. Sí, es que muchas personas, pues están acostumbrados a que ven ese tipo de fotografías y de contenido, porque es una demanda muy grande para ese contenido. Claro. Pero pues sabemos, vemos muchas que pues no, no, pues no, no lo hacemos. Entonces, desde hace cuatro mesesitos para acá, empecé a percibir fuera de, gracias a mis cosplays. Entonces, tengo venta de Sinks y venta de fotos exclusivas. Bueno, son selfies. Y también de venta de sets de fotos, que esos ya son sets profesionales. Son sets ya muy, ya más, pues sí, muy elaborados. Y es lo que yo he podido vender. Pero como tal plataforma como Ko-fi, Patreon y todos los demás, no tengo. Pero, la verdad, voy empezando poco a poquito, porque sí me da un poco de miedo el que vayan a querer otro tipo de cuestiones que pues yo no voy a tratar. No, claro. Es que se entiende, mira. Yo, bajo mi consejo de que quizá, yo he platicado con otras creadores de contenido, como por ejemplo, FG Cosplay, como por ejemplo, Júpiter's Heart, que pues han estado aquí presentes en el podcast troll. Y pues realmente sí es dejarlo claro, ¿no? O sea, de que, o sea, vas a abrirte un Ko-fi o vas a abrirte un Patreon y que realmente el contenido que puedan tener, pues quizá a futuro, pues sea un Sink o que sea, o sea, un cosplay exclusivo para los que más donan. Pues es el cosplay que pues vas a realizar, vas a poner allá, por ejemplo, unos tiempos de cuál les gustaría. O sea, cuál es tú, pues tienes como que pensado. Y pues a los que son como que los más top, pues ellos van a poder tener la jurisdicción o van a poder ver el acceso anticipado de tal sesión. Entonces, quizá dejarlo claro y se entiende, ¿no? Que hay personas que venden, pues, contenido, pues, ero cosplay es algo completamente respetable. Hay nichos para todo. Pero pues sí es dejar también por tu lado claro de que tú y yo no has contenido, pues, normal. O sea, no nada erótico, pero me da gusto que, pues, haya crecido, ¿no? Tus redes sociales, porque estamos hablando de que ya estás a punto de llegar a los 100.000. ¿Qué opinas de tu crecimiento en Instagram? ¿Cómo te sientes con ello? No sé, mira, últimamente Instagram está dando dolores de cabeza. ¿Qué pasó? Mi cuenta es grande, mi cuenta es grande, pero por decirlo, no sé, constantemente cambia el algoritmo en Instagram. Por los problemas que tuvo, ves que hubo mucho fraude, que habían cuentas falsas. Falsas, sobre todo de cosplayers, porque ese fue un problema muy grande dentro de la comunidad del cosplay y anime y esas cuestiones, porque se creían páginas falsas, tras páginas, tras páginas, que según vendían contenido, este, erótico. Ah, regístrate aquí, o sea. Sí, regístrate aquí, pícale al link y este, y recibe gratis, no sé qué tanto decían. Sí, 100 puntos, así, y es como que guau. Y fue un problema grande porque muchas amigas y muchas otras cosplayers que conozco que tampoco hacen contenido erótico, les creaban esas cuentas falsas y pues sí, había mucha gente que caía y este, pues era fraude. Era fraude o se hackeaban cuentas, esas cuestiones. Entonces, ahorita Instagram está como que, como que se tambalea mucho. Y era justamente lo que platicaba yo hace poco con una amiga que ya no entendía yo el algoritmo, porque, por decirlo, el día de hoy, entre ayer, el anterior y hoy, me han llegado seguidores, pero a montones. O sea, han sido seguidores desde 500 personas en un lapso de un día. O sea, pero al día siguiente, pero al día siguiente, se borran 600. Entonces, no sé qué es lo que está pasando. O sea, o sea, se quitan 600 personas. Ajá, me llegan 500, se quitan 600, me llegan 100, se quitan 30 de la nada, pero de la nada. Entonces, ya varias personitas llegaron a mandarme mensaje preguntándome que por qué los había eliminado o por qué había eliminado sus follow de mi Insta. Y yo así de, no, es que yo no he borrado nada, yo no he borrado a nadie, no he bloqueado a nadie. Bueno, no sé lo que está pasando. Entonces, ya es lo que me dicen que Insta tiene ciertos problemillas y que posiblemente algunas cuentas las tomen como bots y los eliminen de la nada. Entonces, eso es lo que está pasando con mi cuenta. Yo siento que por eso es que no he podido avanzar más o ya llegar a una cantidad más grande porque me llegan 500 personas, pero me quitan 600 al día siguiente. Entonces, no sé qué es lo que está pasando. Una de cal y una de arena, ¿no? Sí. Entonces, por eso opté en abrir una segunda cuenta, que es mi cuenta de respaldo. Entonces, en esa cuenta dije, no, pues si algo le pasa a esta cuenta, que esperemos que no, porque me he esforzado mucho, si algo le pasa a esa cuenta, pues tengo mi cuentita de respaldo. Que fíjate que en esa cuenta de respaldo, no sé si es porque es una cuenta más pequeña, pero no le ha pasado ese tipo de cuestiones. No es de que me llevan 50 personas, 100 personas, y al día siguiente ya se fueron 80. No, en esa cuenta no. Entonces, no sé si en esta es porque esté muy grande o no sé. De hecho, ya tuve un hackeo hace dos años, tres años. Supuestamente venía de Rusia, no sé. No sé. Pero fue un... Pues que según vienen así. Entonces, ya no supe, pero sí lograron tumbar mi cuenta. Un rato. Entonces, sí, sí fue así de que... ¿Desde eso no consideras que te haya estado afectando? Sí, sí, porque ¿qué crees? Que después de eso, como que esta cuenta la grande ha tenido como que muchas fallas. Entonces, no entiendo el por qué. No sé si es porque se quedó resentido o si hay alguna fallilla y porque ya fui hackeada. No sé. Entonces, sí, para mí es un constante de ya, ¿ahora qué pasó? Entonces, a veces me emociona mucho porque dije, ¡ay, llegaron 500 personas! Y al día siguiente, ¡uh! Se fueron 300. Entonces, ya no sé. Vale. Mira, te voy a decir mi opinión en base al... Digo, no trabajo en Instagram, pero sí trabajo en algo que es algo que está muy de la mano con todo ese tipo de cosas. Y te voy a explicar qué sucede. Cuando llega una gran afluencia de seguidores, lo que sucede es que muchos de esos seguidores, y también pasa con YouTube, de hecho hay varios artículos que te lo dicen. Muchas veces te llegan seguidores, pero esos seguidores son como que bots, ¿no? Entonces, lo que sucede con esos seguidores bots, que quizás es si te llegaron o cuentas nuevas que te llegaron quizá en 2019 y te empezaron a seguir, pero de ahí no volvieron a seguir a nadie y se les dan de baja esas cuentas o se dan de baja. Entonces, cuando te llega una gran afluencia, evidentemente, tu cuenta lo que hace es que te quitan los que ya no son seguidores reales. Entonces, la manera como que de revertir dicho algoritmo es con esfuerzo y es lives, historias, contenido y hacer, y te recomiendo dejar este copy diciéndole a la gente que es, por favor, guarden tu foto. Que le den al botón de, ya ves que tiene una manera de guardar foto. Si lo hacen, es la manera más rápida de poder quitarte el shadow ban o de quitar, o sea, que el algoritmo te ayude más, haciendo que la gente guarde tus fotos. ¿Por qué? Porque eso, Instagram lo premia, porque es contenido que, como gusta, la gente lo guarda y lo pinea, ¿no? Entonces, si tú haces que tus seguidores, pues las fotos que les gusten o las fotos que les agraden, las guardan, o sea, le dan el icono de guardar, te ayudará muchísimo con tu, con tu, con tu, con tu shadow ban que quisiera tener de seguidores. Y es normal que lo tengas, porque si ya te hackearon, pueden llegar a creer o Instagram puede detectar que quizá no es la cuenta original, pero entonces, ir ahí, si sientes que no, pues contactar con soporte. Hay veces que, que muchos dicen, no, contactar con soporte no sirve, pero contactar con soporte ayuda muchísimo, hasta que acá en YouTube, ¿eh? Que el soporte es malísimo, ayuda muchísimo a veces contactar con soporte, pero pues, para ir entrando a otra, a otro comentario, ¿no? Yeli, me gustaría también ya enfocarnos a Naruto un poco, ¿no? En este momento a Naruto, ¿no? Que también nos, te gusta a ti, me gusta a mí, nos gusta a todos, creo yo. Entonces, hace 20 horas, bueno, el día de ayer, es el día de ayer que fue viernes, se cumplieron 12 años de el arco de la saga de Pain en Ani, ¿no? Uno de los arcos más preciosos, diría yo, y me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, evidentemente, porque, pues, si hablamos de una manera objetiva, pues, también podría ser, quizá muy apegada, pero primero desde tu perspectiva. ¿Cuál es la mejor saga de Naruto? Contemplando Naruto, Naruto Shippuden, la saga que más te guste y por qué? Híjole, me la dejaste difícil. Pues, es que, yo creo que el arco de Pain fue uno de los mejores, porque fue en donde se desarrollaron como que muchos, muchos personajes. Y la historia se volvió muy intensa. El problema de ese arco fue el relleno. O sea, el relleno igual está muy padre. Está chido porque algunos vienen muy chistosos, unos muy graciosos, pero hay unos que venían como que muy repetitivos, que ya, que te sabías ya, bueno, yo al menos en mi casa, que ya me sabía yo lo que iba a pasar en ese... ¿Porque te habías visto en manga? Entonces, fue así como de que, ah, pues, sí, está padre, pero ese fue el único detalle. El problema fue que, como, pues, la editorial, la... Akishimoto, lo obligaban a que siguiera sacando y sacando y sacando sin tomarse su tiempo para poder realizar los capítulos. Akishimoto, porque de ahí, pues, estuvo muy buena. Estuvo muy... Es una, creo, de las... Pues, de las mejores. Cuestión, Pain, de guerra. La guerra igual estuvo muy, muy genial. El problema de la guerra es que por querer hacer o hacer los ships canon, pues, salieron personajes que murieron. Entonces, dije... Sí, como... Híjole, se pudo... Es que se pudo... La historia se pudo mover a... De cierto modo, en ningún personaje principal tenía que morir. Por ejemplo, de toda la generación de Naruto, falta Neiji. Entonces, yo decía, no, Neiji, no. Entonces, eso se pudo haber evitado. Yo siento que se pudieron haber manejado las cosas de cierto modo para hacer la pareja canon, que es el narujina. Pero, bueno, es que hay mucho hate en ese aspecto, por esa parejita, que por cierto es mi favorita, pero hay mucho hate en ese aspecto porque Neiji murió. Pero cuando desde un principio, Kishimoto, ya había como que mencionado las parejitas de diferentes maneras. Ajá, por ejemplo, los primeros bocetos. En el primer boceto de Hinata, Naruto, está en la espalda. Está a la espalda de ella. No sé si has visto esa imagen. En el primer boceto de Hinata, al fondo está Naruto de espalda. Entonces... Como un guiño a lo que va a suceder. Ajá. Entonces, Kishimoto dio ciertas pistas para mencionar a las parejas. En Sakura fue lo mismo. Ella tenía el abanico del clan de los Uchiha y así, ¿no? Y yo creo que eso era el más obvio. Ajá. De hecho, la primer pareja fue Sakura y Sasuke y después fue Naruto y Hinata. Pero ya estaban ahí desde un principio. Entonces, no. Yo digo, no, se pudieron haber manejado las cosas diferentes porque la guerra estuvo muy buena. Muy buena. En cuestión, guerra estuvo genial. O sea, fue de lo mejor. Pero, pues, sí, yo siento que hubieron cositas que sí se pudieron haber manejado mejor. Que, pues, no dejaran de un lado otros personajes. Y, pues, así. Sí. ¿En conclusión? En conclusión, está muy padre, pero pudieron hacer mejor las cosas. Entonces, ¿te quedarías con la de Pain? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, es que la guerra igual me gustó mucho. Ay, no sé. Básicamente, tu corazón se puede dividir en dos para las dos sagas. O sea, todas las sagas son buenas. Obviamente, como todo en esta vida, que tiene que tener un lado negativo porque, pues, en esta vida, ni siquiera cuando estás enamorado vas a encontrar algo 100% positivo. O sea, hay veces que tiene algo negativo algo y algo positivo algo. La vida es así, ¿no? Pero, pues, podrías decir que te quedas tanto con la guerra de ninja como la saga de Pain, ¿no? Yo creo que ambas son perfectas. Y esto, fíjate que no coincide mucha gente, pero yo creo que todos, si les dices que la mejor saga es la de Pain, muchos de ellos te van a decir sí, es la mejor. Pero, y cuando te dicen la cuarta guerra de ninja, muchos dicen que no. Pero yo considero, a mí realmente me encantó la gran guerra de ninja. Que tuvo cosas malas, sí. Pero, o sea, todo lo que fue literalmente las peleas, todo lo que fue ver a Obito así en su máximo esplendor, lo que fue ver a Naruto peleando, o sea, la pelea final. O sea, yo creo que esa saga para mí queda marcada en mi corazón. Pero también la de Pain. O sea, yo en ese momento, digo, no sé cuántos años tengas tú. Yo en ese momento tenía quizá como ocho años, siete años más o menos. O sea, yo tengo 21. Entonces, realmente para mí cuando salió Naruto montado en el sapo, para mí fue como que guau. O sea, momentos sublimos del anime que tengo guardados, ¿no? En la mente, que me motivan. Pero, bueno, en esa parte coincido. Pero también, hablando de otra parte, es, ¿tú qué opinas de, vamos a hablar de un personaje en concreto, de Rock Lee? Del nerfeo que se le han dado personajes como Rock Lee, como Ten-Ten. Personajes que realmente, pues, en el caso de Rock Lee, rivalizaron en algún punto con Sasuke. Es evidente que no iban a ser iguales a Sasuke, pero fueron importantes en muchas ocasiones de Naruto. Pero ahora en Boruto, son personajes que realmente están desaparecidos, que realmente son, no son ni la sombra, ¿no? De lo que quizá algún día fueron. Y se puede llegar a entender si habláramos de poder. Pero si hablamos en términos reales, ¿qué opinas tú de que los personajes como Rock Lee hayan sido nerfeados de esta manera y que estén muy desaparecidos? Pues, de hecho, fíjate que yo tengo un sentimiento amor-odio con Boruto por esa cuestión. Porque pudieron haber hecho la historia de Boruto de una manera muy buena, sin la necesidad de restarle valor a los demás personajes de la generación pasada. Porque, por decirlo, toda una generación de personas, incluyéndome, crecimos con Naruto. Entonces, desde ahí vimos cómo se esforzaron, cómo esto, cómo lo otro. Y tienen hijos y ya no son así. Entonces, como que no era esa la cuestión. Porque si a eso vamos, Minato nunca, nunca decayó en cuestión fuerza, en cuestión jutsus, en cuestión poder. O sea, nunca, a pesar de que, pues, fue papá y esa cuestión. Y se pudo ver en la guerra y todo eso. Entonces, sí hay personajes que, que la verdad, dije, cuando los vi, dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque. En casos de Rock Lee, ¿no? Que incluso está su diseño. Su diseño no tiene nada que ver con el Rock Lee que conocimos muchos en Naruto, Naruto Shippuden. Ese niño lleno de energía, de trabajo, de esfuerzo, que todo el tiempo se superó y se superó y se superó. Entonces, ahorita, incluso su apariencia o el diseño es muy demacrado. Es, es un diseño, eh, como si estuviera en decadencia. Sí, le hace pa' gustarse un poco. ¿Qué pasó? Sí, cuando dices, pues, es que no era necesidad, o al menos en mi punto no era la necesidad, como, de restarles poderes a, a los personajes de la generación pasada para hacer crecer a los de esta nueva generación. O sea, no era necesario. O para cada uno para hacer brillar a otros. Ajá, exactamente. Entonces, creo que de los pocos personajes que sí han mantenido su, su fuerza, bueno, puedo mencionar a Sakura, incluso, eh, en, eh, me parece, no sé todavía, es que no quiero dar spoilers, pero. No importa, yo creo que aquí todos están, todos están aquí al día. Miren, spoiler, eh. Que los que no quieren, salgan cinco minutitos. Porque parece que en las nuevas novelas, eh, Sakura, eh, tiene un jutsu nuevo, que es un jutsu muy poderoso, donde incluso con uno de sus golpes, eh, elimina todo, todo, todo de la, de la célula, hasta lo más mínimo, que puede evitar la regeneración de, de, que se puedan curar y eso. O sea, lo destruye a nivel celular. A nivel celular. Entonces, es un nuevo jutsu que Sakura sacó. Entonces, ella continuó creciendo. Sí, exacto. O sea, ella continúa creciendo y creciendo. Pero en cuestión Naruto y Sasuke, por decirlo, Naruto, pues ya perdió a Kurama. Este, Sasuke, pues igual, ya perdió un ojo. Bueno, ya perdió el Rinnegan. O sea, o sea. Sí. Entonces, yo siento que no había esa necesidad de, de restarles poderes a ellos para que los nuevos personajes crecieran. Yo creo que la historia se pudo haber hecho de diferente forma. Pero a lo mejor yo creo que ya también estábamos tan acostumbrados a las peleas de Naruto, a, a los episodios intensos, a los episodios de pelea, que yo creo que hubo mucha crítica en Boruto porque fue como si nos regresaran a un Naruto chiquito. Nada más que un, un Boruto muy. Berrinchudo. Muy criado con su papá. Sí, 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 muy. Entonces, yo siento que ese fue un descontento igual en el fandom porque esperábamos ver, no sé, a lo mejor desde un principio ya las peleas y todas esas cuestiones que en Boruto, pues realmente fue hasta muchísimo después. Que incluso en los exámenes Chunin, ¿cómo fueron los exámenes Chunin en Naruto? O sea, desde ahí comenzaba la emoción para nosotros. Y ahorita en Boruto, pues, pues, pues no. O sea, ya no hubo, ya no hubo nada de eso. Entonces, es por eso que hay mucho como que amor-odio con ese anime por mi parte. Porque me gusta, o sea, me gusta, o sea, es la nueva generación, son sus hijos, o sea, los papás. La saga de Kode. Todo bonito, pero sí yo siento que no, no, o sea, hubieron personajes que no. Por ejemplo, Tsunade, que es uno de los personajes que hacían mucha ilusión a su personalidad explosiva y a manera de su físico, pues llamaba mucho la atención. Claro, claro. Y ahorita en Boruto, pues, nada que ver. O sea, ya no hubo ese personaje. O sea, ya era, o sea, ya era realmente. Ya era, pero ahorita en Boruto como que no, incluso en su diseño, pues ya no es como era antes. Sí, claro. Bueno, yo siento que intentaron hacerlos como que un poquito más jóvenes, pero como que no. Como que sí, no. Sí. Entonces, pues, de los poquitos personajes que siento que ha seguido avanzando, es Sakura. Ajá. Porque de ahí, pues, Naruto no, o sea, es que tampoco, Rolly ni se diga, Kakashi pues tampoco, este, Gai, este, Gai Sensei, ya no, o sea, ya. No, pero pues Gai ya está en su silla rueda. Entonces, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque se supone que son personajes de 30 años, ¿no? De 30, 33 años me parece, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí. Tienen 33 años, o sea, siguen jóvenes. Y su nombre a sus 50 y tantos seguía y seguía. Exactamente. Exacto. Entonces, porque ellos a sus 33 les restaron mucho. Entonces, dije, no. Les hicieron un perfeo bastante grande, les hicieron un perfeo bastante grande. Yo, miren, coincido contigo y también puedo llegar a coincidir también por el hecho de que les haya muerto Kurama, que haya, le haya quitado el ojo a Sasuke, aunque lo de Kurama, ok. O sea, siento que lo justificaron de una manera, pues, lo mejor posible, ¿no? El de Sasuke me pareció una tontería. O sea, la manera en que perdió el ojo, no la siento, o sea, siento que pude haberlo perdido de otra forma. O sea, entiendo que le hayan quitado el ojo, vale. Porque quieren darle más protagonismo a otros. Ok, está bien. No me gusta eso, pero bueno, ok, puedo llegar a entender que lo quieran hacer así. Pero que le hayan quitado ese ojo de esa manera tan ridícula, ahí si no, me molestó un poco, ¿no opinas que, o sea, no coincides en el cual deberían, debió haber perdido el ojo de otra manera? O sea, ¿no coincides, quizá haber perdido el ojo de una manera un poco ridícula? Sí, es que esa es la cuestión, como que intentan a lo mejor ya darle protagonismo a la nueva generación, pero yo siento que se están equivocando un poquito. Bueno, lo bueno es disfrutarlo, ¿no? Disfrutar el anime, pues ver qué sorpresas vienen, porque supuestamente se va a poner muy bueno. Bueno, ¿vas al día? Ajá, entonces hay que ver, hay que ver, hay que darle una oportunidad. Pero sí, hay ciertas cosas que no debieron mover, que yo siento que estaban bien así, antes de modificar incluso los diseños, ¿no? De Gara, su peinado de Benito Juárez. Ah, sí, su peinado de Gara, ¿por qué lo hicieron de uno? Su peinado de Benito Juárez cuando pues era muy, muy punk, ¿no? Muy rockstar, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, porque cambiaron mucho los personajes en ese aspecto, como que sí les cambiaron su esencia. O sea, recordemos a Gara desde Naruto cuando era niño, o sea, él mataba a todo mundo. O sea, ¿cómo pasó con Rocky? Y ahorita Boruto, pues ya, bueno, eso sí, no sé, Naruto le hizo la redención y todas esas versiones. Sí, que lo evangelizó. Ajá, exacto, entonces ya estamos viendo a Gara semblando blanquitas y esas cosas. Y digo, no está mal, no está mal. Pero se extraña, ajá, se extraña ver a los personajes fuertes, ¿no? Entonces, bueno. O sea, es algo que se extraña, es algo, mira, que la gente cambie, por eso es normal, o sea, o sea, hoy por hoy yo me voy a, me voy a una fiesta, al ratito esto, al ratito lo otro, me pongo a trabajar, y quizá el día de mañana me pongo a plantar así florecitas. Entonces, es algo, quizá, guadra mía, el perro de helado, es normal. Pero hablando de un caso, otro, otro, un caso más asesorado es, ¿qué opinas de los power-ups que tuvo Madara en Naruto? ¡Au! Es que, bueno. Entonces, bueno, ya esperábamos que Madara fuera un personaje muy fuerte, ¿no? Que fuera de los personajes que, que dieran muchísima batalla. Entonces, sí hubieron muchos, muchos cuestiones así de que ya sé de dónde lo sacó, o como por qué. Pero, pero dices, bueno, ok, este, dio mucho, dio como que mucha, mucha vista a Madara. O sea, dio como que el plus, pero sí hubieron varias cosillas que dices, pero ¿cómo, no? O sea, ¿de dónde salió? ¿O por qué salió? Entonces, sí fueron cuestiones que fueron sacando como, yo siento que a veces fue como que a prisa, porque ya están como que muy presionados, que de hecho lo mencionaron el mismo Kishimoto y su equipo, que estaban trabajando, sí, estaban trabajando bajo presión. Entonces, yo siento que si los hubieran dejado trabajar como debieran, incluso hubieran sido mucho más apegados al, al, al manga. Pero, pues, pues bueno. O sea, ¿tú consideras que algunos, o sea, algunas veces sí estaba justificado, o consideras que alguna vez sí se sacaron por el poder del guión las cosas? Pues algunos sí fueron por el poder del guión. Pero, este, algunos sí como que, que buscabas la lógica, ¿no? O el decir, ah, pues sí, a lo mejor por esto, este, y tú, tú solito te hacías tus teorías. O sea, pero, pues, dices, son tus teorías, o sea, no fue realmente lo que sucedió. Lo que va a suceder es como, por ejemplo, en, no sé si te acuerdas, en la pelea de, eh, de Idara contra Sasuke. De Idara. Que ahí, pues, o sea, no sé si te acuerdas muy bien de cómo fue la pelea y cómo se desenvolvió todo. Que ahí, realmente, a Sasuke también le dieron un power up loco. O sea, realmente, Sasuke también ahí ganó por el poder del guión. O sea, pudiendo con su sharingan ver el chakra. O sea, entonces, yo siento que, cuando trabajas bajo prisa, evidentemente, sí, no vas a pensar igual en la lógica interna de lo que, lo que tienes que decir. De lo que estás diciendo. Sí, porque hay veces que te sales de tu, de tu lógica interna, ¿no? De que, hay veces que no es lo mismo, hay veces que no es igual y, y pues bueno, ahí tienes fallas. Pero, regresando otra vez al tema del cosplay, ¿qué tienes pensado para futuro en cosplay? ¿Cuál es como que tu parte dos? ¿Qué piensas hacer? Bueno, eh, ahorita comienzan, de nuevo se, se abrieron lo que son cuestiones convenciones y ese tipo de cosas. Y yo, la verdad, pues, estoy abierta a las invitaciones, eh, a poder asistir, a poder convivir. Y pues, eso es como que un poquito más en cuestión a cosplay. Claro. Y pues, estoy trabajando en, en, en nuevos proyectos, y vas a decir, de nuevo Naruto, pero sí, de nuevo Naruto. Es que, desde que yo comencé a hacer cosplay, yo me casé, me enamoré, me, me divorcé y me volví a casar con Naruto. O sea. Unas cuatro, cinco, seis veces más. O sea, cuando te molestas, divorcio para Naruto. Me divorcio de Naruto. Amor. Sí, y este, y desde que comencé con el cosplay, dije que iba yo a sacar a, a las waifus de, de Naruto, que me gustaban. Bueno, entonces, estoy en esas cuestiones, ahorita estoy en, uno, dos, tres, tres, en tres juegos más de Naruto que estoy realizando. Una está a punto de salir, que yo siento que la voy a, a, a presentar, o me la voy a llevar a una convención, que es ahí en la Ciudad de México, que se llama TNT. Es una waifu nueva. Me costó un trabajo, como no tienes una idea, conseguir la peluca, una peluca bonita que valiera la pena, de buena calidad. Y ya la conseguí. Entonces, estoy en la confección del traje, de props, de, de detalles. Ya tengo pipilientes, ya está, ya está, ya está, ya está, ya es poquito lo que dije. O sea, venga. Entonces, va a haber la luz en, este, en la siguiente convención de Ciudad de México. Y, pues, no sé, está ella y están otras dos chicas, que una igual ya casi está. Ya está, ya está. En el horno, está en el horno. En la otra, en la otra ya nada más me falta lo que es confección ropa, pero ya de ella también. Entonces, ya son ellas, después de ellas, bueno, son cuatro, en realidad son cuatro. Porque la otra ya tiene, ya tiene otras cosas. Entonces, ya nada más es de que pueda yo terminar de armarlas y salen a la luz. Pero quiero hacerle sesiones de fotos bonitas, aunque igual es, es, es un poquito tardado porque igual es costoso, lo que, pues, tienes el dinero, todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí lleva su tiempo, pero voy a tratar de hacer cosas, cosas chiles, cosas bonitas. Que valgan la pena. Se vienen cosas, se vienen cosas que, que van a valer la pena, ¿no? Que se tienen que mantener atentos, ¿no? Para que, para que lo vean, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, es un trabajo que, que cuesta. Y hablando también sobre, o sea, expandirte, ¿no? Porque ahorita estás haciendo cosplay que, bueno, ya te digo yo que está bastante profesional. Eh, pero, ¿no planeas a futuro quizá abrirte un canal en Twitch o en YouTube o hacer algo más? ¿Qué crees? Que sí me lo han, este, mencionado, me lo han pedido que abriera yo mi canal de, de Twitch. Pero tengo entendido que necesitas un cierto equipo, ¿no? Para que, eh, soporte. Bueno. Soporte los, los streams. Entonces, ajá. Depende, ¿qué quieras hacer? O sea. Pues, eh, yo siento que serían más streams. Igual me han pedido, me han tratado de meter en cuestión videojuegos, este, toda esa cuestión gamer. Eh, que estoy un tanto ajena, la verdad, porque yo, bueno, si yo pudiera, ya me hubiera yo metido desde cuando. Pero igual, pues, el trabajo, esas cuestiones, pues, no te dan como que el tiempo suficiente para poderlo realizar. Sí, aunque quisiera uno. Sí, como quisiera uno, ¿no? Sí, si uno pudiera, estaríamos ahí metidos todo el tiempo. Pero, pues, hay otras cosas. Y a lo que quieres pasar también, o sea. Claro. Y tener vida, porque, pues, sí, no sé, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, pues, yo nada más tengo mis fines de semana, como platicábamos, que tenía yo que organizarme para poder hacer las cosas. Entonces, pues, me han pedido mucho el canal de Twitch, este, y un canal de YouTube en cuestión consejo maquillaje, o consejo de estilizar las pelucas, o consejo sobre cosplay. Pero igual, pues, dices tú, necesitas el tiempo para poderlo hacer, editar el video, o hacerlo, editarlo, publicar, o sea, es, es, es la cuestión. Bueno, ya, sí, si yo pudiera dedicarme por completo a las redes sociales, pues, entonces, sí. Cuando vivas de eso. Ajá, exacto. Si ya pudiera yo dedicarme en un 100 a eso, yo creo que sí, sí lo haría, porque es algo que me gusta mucho, es algo con lo que me siento cómoda, y es algo en lo que siento que no soy tan mala. Ajá, 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 ajá. Pues, entonces, yo siento que a lo mejor sí pegaría, ¿no? Pues, sí, sí he pensado en Twitch, en checar eso. O sea, tengo Discord, pero la verdad tampoco sé bien cómo usarlo, entonces, a veces, de tomarte el tiempo para realmente ver cómo funciona todo y poderlo hacer. Y en YouTube, pues, no, no tengo, no tengo cuenta de YouTube, pero sí lo he pensado mucho, entonces, yo creo que si en un futuro se da, sí lo voy a, sí lo voy a hacer. Venga, venga, aquí estaremos esperando, aquí estaremos esperando, y bueno, yo por mi parte como amigo, ya trataré de estar apoyada y aconsejándote para que pronto, miren, les prometo que voy a tratar de, de mi lado, ayudarla para que esté por aquí pronto, para que les dé su consejo, ¿no? Porque habrá muchas personas que les gusta tu cosplay, que les gusta lo que haces, entonces, pues, quieren verte un poquito más a menudo, ya no solo a nivel foto, sino que quizá quisieran un live, pero, pues, evidentemente, no es lo mismo que en Instagram, ¿haces? De hecho, bueno, justamente pensaba hacerlo el día de hoy, pero no sé si, si, si me dé tiempo, pero, si sí, yo creo que me paso unos minutitos, siquiera una media hora a, a Insta. Ah, vale. O a Face, porque en Face también me lo piden, me lo piden seguidito. El problema son los haters, que a veces comienzan con cosillas que no van, y, pues, tú estás ahí tratando de platicar, o tratando de llevar un momento bonito, ameno, y salen con sus cosas, ¿no? Entonces, es por eso que digo, bueno, a ver, vamos a, vamos a ver, pero, pues, no hay nada que no solucione el botoncito de bloqueo y ya. No, totalmente, a ver, y es lo que, es a donde iba, ¿cómo llevas el hecho? Porque, mira, yo soy hombre, no me considero atractivo, y a veces me llegan comentarios raros, se pueden decir en Instagram, vamos a dejarlo ahí, no me considero ni atractivo, y en este caso, pues, evidentemente, hay que ser sinceros, a las mujeres, evidentemente, les llega un poco más de comentarios, no sé si son, si tienen un cierto nivel de seguidores, o son figura pública, o algo así, pues, obviamente, entre un hombre y una mujer, pues, es algo que se sabe, si te llegan más en una mujer, ¿no? A mí, y es que no tengo 70 mil seguidores, pero teniendo unos cuantos, pues, me llegan comentarios raros. ¿Tú cómo llevas eso? O sea, ¿qué tanto te llegan comentarios raros en Instagram? En Instagram, bueno. Vamos a, hablemos de Instagram, porque es tu red más grande hasta ahorita, entre todas las que tienes, es la más grande, ¿no? Ajá, sí, es la más grande, de ahí es TikTok, y después Facebook. Este, bueno, pues, yo creo que, ay, es que he recibido de todo, de verdad que. Sí, claro, totalmente. Entonces, he recibido como cosas muy bonitas, como cosas que te sacan de una y dices, ¿qué pasa aquí? Sí, claro. He recibido, en los lives, pues, he recibido comentarios de caritas feas, o de comentarios que, pues, no van insultando mi físico, o insultando mi cara. O sea, todo, sí, tú sabes hasta por la manera en cómo respire. Claro, sí. Entonces, cuando pasa eso, la verdad, yo no, yo no soy de las personas que insulta o que se altere durante un live, pero, pues, si te sacas de una. Entonces, yo me limito a bloquear a esa persona en ese mismo instante, que si empiezo a ver comentarios o cosas que comiencen a insultarme o a insultar a alguno de mis seguidores, entonces, sí bloqueo yo a esa persona por completito. Claro, claro, es que para minimizarlo. Y en el caso de tus mensajes directos, ahí me imagino que debe ser, debe ser a veces muy feo, ¿verdad? Sí, no, no, no te creas, no puedo decir las cosas tal cual. Obviamente. Para no bajar el video. No, no queremos que bajen este podcast, ¿no? Pero, pues, para darles una perspectiva a las personas, para que también, esto, mi finalidad con esto, a fin de cuentas, es que, evidentemente, de que lo estamos platicando, también haga conciencia a la gente que lo hace. Porque hay veces que lo hacen, sí conscientes, pero quizá no de esa manera intencional, pero evidentemente estás haciendo algo mal. Evidentemente estás molestando o puedes ir molestando, acosando, porque hay veces que es su forma de ser, pero obviamente no está bien, ¿no? Pero me imagino que te llegan de todo, tanto fotos como mensajes no deseados, como un montón de cosas. Entonces, ¿cómo llevas esa parte? En esa parte, como te digo, yo me limito a bloquear. Anteriormente, cuando recién empezaba, que apenas vas aprendiendo todo esto, pues, cuando te llegan ese tipo de mensajes, sí te pegan. La verdad, sí te pegan porque dices, es que me esforcé mucho. Sobre todo si son comentarios feos, ¿verdad? Sí. Dices, es que me esforcé mucho y estoy recibiendo comentarios de odio, ¿no? De personas con las que nunca te has metido o esas cuestiones. Entonces, yo he recibido desde fotos, desde videos de hombres, siempre han sido de hombres, este, pues, mandando fotos inapropiadas. Sí, más dieciocho. Y videos aún mucho más inapropiados. Entonces, cuando me llegan a mí llegar ese tipo de fotos, yo, la verdad, sinceramente bloqueo en ese mismo instante, no contesto, no absolutamente nada. O sea, no es... Yo me limito a bloquear. No es algo que tú quieras tener ahí, evidentemente, ni como seguidor, ni como nada, porque, pues, no respeto. No, no. Entonces, yo me limito a bloquear. Yo bloqueo a esa persona, no contesto absolutamente nada. Y por lo regular saco siempre capturas de pantalla, siempre, siempre saco... Por cualquier problema legal. Del perfil. Sí, exactamente, del perfil. Y no solamente de eso, sino que yo suelo avisarle a mis amigas. Yo les aviso, ¿sabes qué? Recibí un mensaje de este tipo, este, ten cuidado por si te llega un mensaje a ti de él, o estas cuestiones, o si lo tienes en follow, ten cuidado, porque me mandó esto, esto y aquello. Entonces, es lo que yo hago, porque, la verdad, muchas en la comunidad estamos cansadas de estar recibiendo fotografías y videos que nadie pidió y que no querías ver. Claro, o sea, nadie te lo pidió, ¿no? Para nada. Entonces, yo es lo que suelo hacer. Yo bloqueo de inmediato, pero le enseño a mis amigas, pues, que estamos dentro de la comunidad, o así. Claro. ¿Sabes qué me llevó esto? Para que tengas cuidado. Y si no te han mandado nada, pues, bueno. No es bueno. Exacto. Pero por decirlo, porque muchas amigas, así nos cuidamos entre nosotras. Igual ellas. Y si algo sí les llega a pasar, me mandan mensajitos. ¿Sabes qué? Me llegó mensaje de esta persona, me mandó esto, esto y aquello. Por si lo tienes, bloquear. Y es lo que hacemos, lo bloqueamos. Aunque no nos haya mandado nada, porque es una forma de evitarte un mal rato con alguien que ni conoces, ¿no? Y que ni querías conocer más allá. Sobre todo de eso, ¿no? Yo creo que en este caso, siendo una figura pública, yo creo que es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque es algo que no se dice, pero ahí está, ¿no? Porque hay muchas veces que esto, pues, sí conlleva cosas complicadas como eso, ¿no? Del hecho de tener que recibir fotos, ¿no? Es como lo platicaba también yo con un amigo, ¿no? El hecho de que él también, pues, obviamente es un perfil grande, es un youtuber grande. Y, pues, en su Instagram se le llena fotos. Pero en este caso, pues, tanto bien de mujeres. Entonces, en este caso, tú, él también tiene que tomar evidencia porque tú no sabes si es un hombre o es una niña o es un niño. O sea, estamos hablando de que no sabes si son menores. O sea, entonces, estamos hablando de que aunque tú los bloquees y todo, están llegando algo que no pides. Entonces, te podrías dar conflictos. Entonces, es bueno lo que hacen de notificar a otros para que también esté enterada tanto la comunidad, así como también tener pruebas. Y a todos los que nos escuchan, si lo llegan a hacer o alguno de ustedes lo ha hecho, no hagan eso porque no es algo padre, no es algo cómodo, no es algo cómodo. No, es que, no sé, supongo que muchos piensan o que te van a impresionar para causarte morbo, pero la realidad es otra, la verdad. Es una realidad muy distinta a lo que creen que pueden causar en una mujer al mandar ese tipo de fotos. Porque para empezar, o sea, no, no, por favor, no, no es algo que ni siquiera. No es la forma de ligar tampoco, si no es ligar nada de eso. No, no, para nada. Entonces, digo que yo es lo que hago, me limito completamente a bloquear y a avisarle a mis amigas y esas cuestiones para que ya también se eviten un mal rato. Es que de verdad, es que no conozco cosplayer, de verdad, no conozco ni una sola cosplayer a la que no le haya llegado este tipo de fotos, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter, ya sea por Insta, o sea, de verdad que no conozco ni una sola a la que no le haya pasado eso. A mí, siendo hombre, no siendo cosplayer, me ha llegado, inclusive me ha llegado una rara en Facebook, me llegó de una señora, o sea, literal, y estaba iniciando recién con mi imagen, y es como que, y fue como que, a ver qué, pero o sea, yo emocionado porque hay veces que te llegan ideas para videos, ideas para esto, y tú checas tus mensajes, a nivel que puedes, ¿no? Porque a veces estás ocupada y pues evidentemente no puedes. Y tú estás así, checas, y tiene una, la pestañita del Creator Studio de Facebook, pues tienes un check para que ya esté como que, como que realizado, de que ya le respondiste o que ya lo viste, y abro y veo esto y digo, ok, ok, siguiente, o sea, what the fuck, o sea, entonces. Sí, es que es muy inapropiado, la verdad es que dices, ¿no? O sea, en un principio sí me llegaba a molestar, es que sí te molestas. Te da coraje. ¿Cómo? ¿Por qué? Te da coraje. Pero la verdad, hoy en día, sinceramente, y a lo mejor me voy a escuchar muy payasa, pero la verdad me da penágena, que me llegan ese tipo de fotos, ya no me molesta, me da penágena, y me limito a bloquear, y digo, oye, pues quienes se exponen son ellos, en realidad. Otra de las cuestiones que dices tú, con las que tenemos que lidiar en mensajes por privado, es que todo el tiempo te piden, o te piden no uso, o te piden, sí, todo el tiempo, aunque ya ya es, y es como que, wow, sí, sí, tú te crees, y este que, me imagino que te pueden camuflajear en, hola, te admiro mucho tu trabajo, y tú, ah, muchas gracias, boom, ya te lo pedirán, ¿no? Y es como que, wow, o sea. Pero, ¿qué crees que sí? También me ha pasado que primero empiezan así como buscando una amistad, y después salen con sus cosas, la verdad, yo siempre he sido clara, y siempre le he dicho, ¿sabes qué? Yo no vendo contenido erótico, este, no, bueno, dicen por ahí, nunca digas nunca, porque podría pasar, ¿no? Pero yo hasta el momento, y en mi trayectoria, siempre he dicho, no vendo contenido erótico, no pienso venderlo, no al menos en un futuro, porque no, o sea, no es algo que a mí me llame la atención, o quiera yo hacerlo, o quiera destacarme yo en ese, en ese ámbito. Pero sí, siempre, siempre pasa, por decirlo, en un live, en, en, creo que fue el primero, creo que fue el primer live que hice en Nisa, que, que tenía yo el cosplay de Sakura, y llevaba yo como una versión casual, ¿no? Llevaba yo la peluca, el maquillaje y todo, pero llevaba yo ropa normal, de la que normalmente uso, y tenía yo un, un ligerito escote, o sea, pero muy pequeño, entonces, en los comentarios había un, un, un hombre, un tipo, que se la pasaba diciéndome, este, baja más tu escote, y enseña un poco más, y, y muestra más, eh, baja tu escote, y yo así de, no, llegó un punto en el que sí me desespero, y sí le dije, ¿sabes qué? Este, no voy a bajar más mi escote, porque no tengo por qué hacerlo, le digo, deja de estarme escribiendo eso aquí en los comentarios, y desde ahí, mira, el tipo, no sé si me bloqueó, se desapareció, ¿qué pasó? Pero ya no me volvió a escribir nada, y como mis seguidores saben desde un principio que yo no hago ese tipo de contenido, muchos comenzaron a apoyarme, pues, y le dijeron que, que pues dejara de estar, eh, molestando en ese aspecto, porque no lo voy a hacer. Sí, claro. O sea, que, no sé, no sé si piensa que te llegué un mensaje, ay, bájate más tu escote. Ah, sí, ahorita. Ah, claro. Voy a bajar nada más para que tú me... Bájate, escote. Ah, claro. ¿Quién eres? Entonces, Rodrigo Pineda, ok, toma. Toma. Es como que, a ver, no, 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 y te lo tienes que entender, porque eso no funciona ni siquiera en las relaciones, y eso es lo importante que lo tienes que entender, o sea, la vida no es así, o sea. No, y es lo que muchos no entienden, y si te sacas de onda, la verdad, a veces sí te quedas así, pero creo que en ese aspecto, creo que las cosplayers es en lo que más batallamos, en cuestión de que todo el tiempo te quieren sexualizar, y digo, pues, para gustos colores, ¿no? Porque hay chicas que les encanta hacer héroes y está perfectamente aceptable. Claro, es respetable. Pero cada quien, exactamente, o sea, es tanto respetable la decisión de quien sí quiere hacerlo como de quien no quiere hacerlo. Entonces, las que no quieren hacerlo, pues no les insistan, porque si no lo quieren hacer, pues no lo van a hacer. Si quisieran, ya lo hubieran hecho sin que nadie se los pidiera. Entonces, este es el punto. Y si lo quieren hacer, en un futuro lo harán, y pues ya les queda. Si les gusta su contenido actual, apoyen. Y si en un futuro hacen erótico, y quieren apoyar, apoyen. Y si no, pues. Pues si no, no, exactamente. Es no respetable cualquier decisión. Había unas situaciones muy graciosas, en donde habían personajes, les voy a decir personajes, porque tienen cuentas falsas. NPCs. En donde, en donde me decían, es que si no me enseñas un poco más, te retiro el follow. Pues vete. Digo, vete. Sí, claro, o sea. Y no soy la única. Créeme que a varios de los players nos han dicho, no, pues es que si no haces esto, no haces aquello, pues vas a perder un gran seguidor. ¿Sabes qué? Pues retírate. Así como habrán otros que se vayan porque no quieres enseñar, habrán muchos que llegan porque les guste tu contenido, no solamente por otras cuestiones. Claro. Y pues es lo que a mí, a mí sí me ha pasado mucho, ese aspecto de que sí me llegaron a decir, ¿sabes qué? Si no enseñas un poquito más, pues yo me voy. Y yo sí les digo, ¿sabes qué? Adelante, eres libre de irte, yo no te voy a retener, ni voy a hacer algo que no quiero, solamente por retener un follow. Lo hago chicos y chicas también creo que deberían de entender que no por un follow o un número en una red social, bueno, para mí. Y yo siempre lo he dicho, que un número en una red no te va a hacer o mejor o menos cosplayer o va a mejorar tus trabajos o no lo va a hacer por una cantidad de seguidores. Entonces, yo creo que algunas personitas a veces intentan como que retener un número en redes sociales y no es sano, porque dejas de disfrutar algo que tú gustas de hacer. Ajá, entonces digo, es cuando pasa un segundo término, lo que estás haciendo por un número en redes. Entonces, comienzan a hacer cosas que no hubieran hecho anteriormente. Claro. Entonces, yo siento que ya llegar a ese punto, ya no estás disfrutando de algo que te gusta, ya no estás disfrutando de algo que te hace feliz. Entonces, allí es cuando siento que se pierde el objetivo de hacer algo que tú quieres o algo que te gusta por, 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 por una red social. Y digo, a todos nos gusta, porque a todos nos gusta, ¿no? Nos emociona tener follows, porque dices, a esta cantidad de personas les gusta mi trabajo, pero ya cuando comienzas a hacer cosas que... No harías antes. Ajá, que no harías antes, por eso es cuando digo que ahí ya se perdió lo que realmente estabas haciendo. Claro, y hay que ser fiel contigo mismo. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, ni siquiera por dinero me quedé haciendo los videos que hacía. Antes he hecho videos que han llegado al millón. Y hoy por hoy inicié con un podcast que tengo más pasión y da igual si tiene diez mil, cien mil o uno. Yo prefiero hacer algo que me apasione antes que hacer un contenido que ya no me gusta. O sea, y es que la vida es de evolución. O sea, quizá en un futuro me gustaba hacer videos de explicaciones de anime. Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy me gusta más hacer un contenido pues charlando con gente. Y pues bueno, me da gusto que tú también coincidas en esto de que hay que ser fiel a uno mismo, ¿no? Y esto es algo que puede sonar algo gracioso para la gente quizá, de que hay que ser fiel. No, es muy real. O sea, ser fiel con uno mismo siempre importa, siempre suma y siempre es bueno, ¿no? El quererse, el premiarse y el valorarse también y ser una persona que es fiel a sus experiencias, a sus principios y me da gusto pues tener una amiga que coincide con ello, ¿no? Y hablando también de otras cosillas, ¿qué consejo le darías a las personas que quieran hacer cosplay? ¿De qué? Desde tu experiencia que pues evidentemente, aunque tú digas que es poco, realmente no es poco. Y todo lo que has pasado, todas las noches que seguramente te has desvelado y ni siquiera has ido a convenciones. O sea, imagínate ahora cuando vayas ahora. Entonces, obviamente ya el nivel que llevas de dedicación ya es muy alto. Entonces, creo que ya eres la persona correcta para poder darle un consejo a las futuras o los futuros cosplayers. Pues el consejo que les puedo dar es, como dices tú, que sean fieles a sí mismos. Toda rama dentro del cosplay es buena, sea crossplay, cosplay, erocosplay, todas las ramas son buenas. Siempre y cuando lo hagas con cariño, con amor, que te sientas cómodo, sobre todo que tú te sientas cómodo y feliz haciéndolo. Porque cuando eso ya se pierde, pues ya no hay un objetivo como tal. Entonces, yo el consejo que les doy es eso, que se animen. Ah, otra cosa. Los cosplayers siempre han sido criticados por cualquier cuestión. Por el tono de tu piel, por el tamaño de tus ojos, el tamaño de tu nariz, tu complexión física. Siempre van a haber críticas, siempre de absolutamente todo. Tanto como buenas como malas. Y, lo vuelvo a repetir, no conozco cosplayers al que no haya recibido críticas buenas y críticas malas. Creo que todas las hemos recibido. El punto es saber cómo tomarlas. Si las críticas malas, que realmente son críticas para ofenderte y criticarte o hacerte sentir mal, esas críticas yo siento que hay que dejarlas de un ladito. Porque tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que te estás esforzando. Y eso siempre, siempre, siempre hay que mantenerlo en cuenta. Porque tu esfuerzo, tu cariño, tu dedicación, va a valer más que un comentario malintencional. Entonces, no te desanimes. Sí, a veces sí desanima. Porque dices, me esforcé tanto y estoy recibiendo esto, ¿no? Es normal. Pero mientras tú reconozcas tu propio esfuerzo, tu propia dedicación, vas a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y siempre hay que tomar en cuenta que así como a muchos no les va a gustar lo que hagas, a muchos otros sí. Y créente con eso sí. Con esas personitas que sí les gusta lo que tú haces. Porque estás dedicando tu trabajo a personas que sí les va a gustar tu trabajo. Entonces, esa es la cuestión. Ese es un mensajito que podría yo darles un consejo para las futuras y futuros cosplayers. Aunque quieran meterse en esto. Que le echen muchas ganas. Que le echen muchas, muchas ganas. Y pueden empezar desde abajo. No necesitan comenzar con cosas súper caras. Ya eso va con el paso del tiempo. Y pueden ir poco a poquito. Y así vas creciendo porque vas aprendiendo. Es un aprendizaje durante todo este proceso de crear un personaje. Entonces, es un consejito que yo les puedo dar. Y ojo, tampoco tiren hate. Si ustedes no quieren recibir hate, no lo tiren. No lo tiren tampoco. Porque hay que ser congruentes. Congruentes, sí. Sí, congruentes. No te preocupes. Pues hay que dar lo que queremos recibir. Y no hay que dar lo que tampoco queremos recibir. Sobre todo porque ya existe mucho beef en este mundillo. Entonces, no tienen que seguir haciéndolo. Sí, sí, sí. Eso sí. Y que los chismes siempre van a haber. Van a haber chismes, van a haber funas, esas cuestiones. Pero la cosa es que también mantenerse firmes hacia sí mismos. Y no hacer cosas malas porque sí se saben. Porque sí se saben dentro de este medio. Y pues nada más, o sea, que hagan las cosas con amor. Que sean fieles consigo mismos. Que no dañen o no traten de dañar a alguien más. No se sientan menos o más por un número de seguidores en redes sociales. Que es eso, una red social. Y no te va a definir como persona ni como cosplayer. No, totalmente, totalmente. Es seguir en tu bola. Entonces, ese es un consejito que yo podría darles. No, pues no, no solo es un consejito. Es un gran consejo. Y yo agradezco que evidentemente a mis seguidores que están viendo esto. Y también a los tuyos que evidentemente pues también van a venir a verte. Por que estás aquí. Pues bueno, las personas que quieran hacer cosplay. Pues qué mejor que ella que les está dando el consejo. Que ha sufrido pues cosas tan bonitas y cosas tan buenas. Yo creo que es la cara de la moneda. Tanto de YouTube como de cosplayer como de streamer. Que no siempre todo es cariño y amor. Que si no también hay cosas malas detrás. Y es algo que es normal, ¿no? Es algo que es normal. Pero ya para ir cerrando. Ya para ir cerrando. Que me encantaría platicar horas contigo. Pero creo que también todos estamos ocupados. Entonces, no, para no robarte más de tiempo. Voy a empezar con una dinámica. Bueno, con dos dinámicas. Que me gustaría que, bueno, que empecemos ahora, ¿no? Y una de esas es, la primera es, me gustaría que le dejes tú una pregunta al siguiente invitado. ¿Al siguiente invitado? ¿Será cosplayer? No. De hecho, te voy a dar un spoiler. No. Es una actriz de doblaje. Actriz de doblaje. Oh, una pregunta para esta actriz de doblaje. ¿Alguna de sus técnicas? ¿Alguna de sus técnicas que le sirvan para poder darle expresión? Esas expresiones notorias en los personajes. ¡Guau! Vale, venga. Bueno, ya te estaré mandando su respuesta cuando lo conteste. Ya te la estaré mandando. Y ahora es, bueno, y también te diría que responda a la pregunta al siguiente invitado. Pero el siguiente invitado, si no me equivoco, creo que no realizamos esta dinámica por cuestiones de tiempo. Pero hay otra que sí. Y es la de, pregúntame lo que tú quieras a mí. Así que puede ser sobre YouTube, sobre vida personal, sobre lo que te guste. Es, pregúntame algo. A ver, a ver. Mencionaste que hacías otro tipo de videos en cuestión anime, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar o lo que te hizo irte a los podcasts? Vale. Lo que me hizo irme a los podcasts, cuando yo inicié a hacer estos videos, pues evidentemente yo tenía 16 años, ¿no? Entonces, yo cuando inicié, pues fue por gusto de que no tenía mucha gente con la que hablar de anime. Yo, pues desde los 16 años estoy en una empresa trabajando de software. Y donde, pues obviamente, ahí vamos a hablar de que hay ingenieros, ahí esto, ahí esto. Y gente, evidentemente, a un nivel muy elevado, tanto en conocimientos como en información y todo. Entonces, pues ir a hablar sobre anime, pues evidentemente sí hay algunos que les gusta, pero yo estaba en un mood más maduro, más empresarial y pues no era, ¿no? Entonces cuando yo lo abrí, era para, quería encontrar amiguitos, así lo veía yo. Que, pues compartan el mismo gusto que yo, que realmente les gustara, ¿no? Entonces, después de ahí yo crecí. Yo, pues abandoné el canal, lo abandoné completamente. Volví a mis 20 años. Y lo que sucedió es que, pues en ese momento, inicios de año, yo no estaba pasando por un buen momento de vida, ¿no? Laboralmente y, pues de manera familiar, pues yo estaba, estaba a tope, ¿no? Estaba muy feliz, pero evidentemente después de una fractura, de una relación, no me encontraba al 100% feliz. No me sentía contento. Yo ya había abandonado mi canal de YouTube porque no me llenaba el contenido que hacía. Y porque, pues yo ya lo sentía como un contenido de, ya, para mí, que no me apasionaba, ¿no? El anime que yo hablaba era Nanatsu no Taisai, en esa época. No me apasionaba, el anime me dejó de gustar mucho, aunque lo llevo tatuado literalmente, el anime, pues ya no, no, no me dejó de gustar. O sea, algunas decisiones que se tomaron, pues no fueron las correctas. Y aunque es un anime que las dos primeras temporadas las amo, las últimas dos no. Entonces de ahí, pues de estar un poco triste y no estar al 100%, yo siempre he sido una persona que trabaja, sé que no es algo saludable, pero es algo que, pues, es mi estilo de vida y creo que, pues, cada quien tiene su estilo de vida. Y yo trabajo casi 20 horas diarias. O sea, yo todo el día estoy trabajando, todo el día estoy estudiando, todo el día estoy leyendo, tanto en el trabajo como en proyectos personales. Y todo el día estoy pensando en la manera de, número uno, cómo generar más dinero, número dos, cómo cambiar el número y número tres, cómo innovar. O sea, yo todo eso tengo en mente y siempre, yo soy de la típica persona que, si estás al lado mío, te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Acabo de tener idea de negocio. ¿Sabes qué? Vamos, tengo esta inversión, vamos a hacerla. O sea, siempre estoy trabajando en mi mente, ¿no? Entonces yo dije, me encuentro mal, me encuentro triste, me encuentro deprimido, tengo que hacer algo que me guste y algo que me saque de mi zona de confort, ¿no? Entonces yo, es como dije, pues voy a hacer un podcast, ¿no? Y veo que no hay ningún podcast de anime, o sea, en español, de anime, manga, cosplayer, gaming. O sea, que en Globe todo esto no hay como tal. Hay de los que se enfocan a leer mangas o de los que hablan de actualización de anime, pero uno que haga entrevistas a la gente del mundo del anime no hay. Entonces yo dije, bueno, pues encontré una marea azul, dije, estoy en un mal momento, esto me va a motivar, me va a sacar de mi zona de confort. Y es como, como tengo muchos amigos youtubers, le dije a uno de mis amigos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este capítulo del podcast y voy a iniciar el podcast, ¿no? Y es como, yo puse un reto en mi familia de que, no recuerdo cuánto estaba ofreciendo dinero, ¿quién me ayuda con un nombre, no? De quién, un nombre chistoso del podcast, porque yo tenía muchas ideas de cómo se va a llamar el podcast, pero no tenía una anclada, ¿no? Y es como mi hermanita, pues, de que actualmente ya tiene 15 años, me dijo, pues ponle podcast, y como mi nombre es Darius Astrol, pues ponle astrol, podcastrol, ¿no? Un juego de palabras, ¿no? Entonces dije, genial, buena idea, ¿no? Entonces así fue como que lo hice, ¿no? Realmente maduré, crecí, no estaba pasando por el mejor momento, quería salir de mi zona de confort y hacer algo innovador que gusta a la gente, lo logré, creo yo, y pues bueno, aquí estamos ya con el episodio 29 contigo, el resto es historia, y vamos a seguir innovando, se vienen cosas buenas, se viene un nuevo formato, además de los podcasts, se viene un nuevo formato, en el cual, te aviso desde ya que vas a estar invitada, van a ser con varios creadores, va a ser, tengo varias ideas, desde hacer shows, hacer eventos, así como eventos que, por ejemplo, son grandes, que hacen como la comunidad, voy a hacer así, voy a hacer otro formato, igual al tener amigos y conocidos ya, hoy por hoy, dentro de la música, también se van a venir cosas dentro de la música, entonces ha sido, todo se evacuó debajo de una tristeza, y pues bueno, ha traído cosas positivas, creo yo, o sea, quizá al principio eran negativas, pero hoy por hoy creo que han sido positivas, entonces, pues bueno, esa es mi respuesta. Ay, pues mira, es bonito saber, escucharte, cómo has ido evolucionando, cómo has ido cambiando, y cómo de un momento triste, cómo de un momento, o una situación en donde muchas veces nos encontramos en crisis, encontraste esa parte buena, y lograste salir adelante, y sigues adelante, y seguirás innovando, entonces eso es muy lindo, es muy lindo, y es cosa de admirar también. Gracias, gracias, sí, es que realmente yo siempre he sido una persona, que piensa que de todo lo malo se aprende, y tengo un dicho, bueno, tengo muchos dichos que rigen mi vida, y varias mantras y filosofías, y una de esas es que, pues bueno, nosotros somos una pelota, en la cual, para poder conocer qué tan alto vas a llegar, tienes que tocar el suelo, entonces evidentemente la pelota, pues para saber qué tan alto va a elevarse, tiene que llegar al piso, y es algo que evidentemente me pasó, estuve triste, no estaba al 100, pero pues evidentemente hoy sí, entonces la vida es así, y espero que también tú te encuentres bien, y que te encuentres al 100, porque por lo menos laboralmente, con lo que son tus cosplay, te digo desde ya que son muy buenos, y ya como la última pregunta, no sé si la puedas contestar, pero supongo que sí, es ¿cuáles son tus cinco animes favoritos? Uy, mis cinco animes favoritos, bueno, el primero creo que es bastante obvio, pues es Naruto, siempre por siempre. Claro, no me voy a decir, claro. El segundo es Sailor Moon, Sailor Moon me gusta muchísimo, ese igual lo conozco desde que era yo chiquita, creo que yo estoy casada con animes old, con animes muy viejitos, entonces pues es Naruto, es Sailor Moon, no sé si has visto Vampire 9, es uno de los primeros animes que vi, ese también me encanta. Muy bueno. Sí. Bueno, ahorita de los más actuales, creo que es Kimetsu, Kimetsu me gusta demasiado, me gusta bastante. Ah, ¿te gusta mucho Kimetsu? Kimetsu, este, perdón, bueno, es que siguen siendo viejita, me gusta mucho Ratma y medio, me gusta mucho Rafa, Sakura Cardcaptors, me gusta también, Rosen Maiden, no sé si han visto Rosen Maiden, es de muñecas, a mí me encanta, me fascina. ¿Cómo se llama? Rosen Maiden. Ros, a ver, vale, lo voy a checar, lo voy a checar. Sí, te la recomiendo, está muy bonita. Vale, venga. Yo creo que esos serían como que, que mis tops, son más animes viejitos, yo creo que ahorita, hay muchos en tendencia, pero ellos son como que los que más, más, más me han gustado. ¡Ay, Dragon Ball! Ah, Dragon Ball. ¿Se viene cosplay de Dragon Ball, podríamos decir en el futuro? Y también se vienen cosplays de Dragon Ball. Se viene un Bulma, se puede venir un Milk, se puede venir muchas cosas, un 18, porque, digo, Dragon Ball también tiene muchas waifus, entonces, atentos, atentos con sus redes, vayan a seguirla, porque se viene Dragon Ball, entonces, que creo que, se viene Dragon Ball también. Venga, venga, mi anime favorito es Dragon Ball, Taruto es el segundo, y yo creo que son mis animes que, que rigen mi vida, ¿no? Los animes viejitos, para mí, superan a los nuevos, en muchas cosas, sin desmeritar a los nuevos, ¿eh? Pero, pues, para mí, los viejitos son joyas, son joyas. Son joyas, la verdad. La verdad, sí, y pues bueno, Yeli, muy agradecido de que estés por aquí, muy contento de que, pues, hayas aceptado la invitación del Contestrol, la verdad, ha sido un placer platicar contigo, espero que a la gente que está viendo el contenido, pues, les guste, a todas las personas que te siguen también, pues, sigan haciéndolo, evidentemente, que sigan apoyando tu contenido, que sigan apoyando el crecimiento que vas teniendo con tu canal, porque, evidentemente, como podrán ver, no es algo sencillo, no es algo fácil, y espero que, pues, de cada decisión que tomes, evidentemente, si ya decides un día venir para YouTube, para Twitch, para Facebook, para donde tú gustes ir, espero que te vaya a lo mejor, que las personas sigan ahí, y que, y yo desde mi parte, pues, ahí voy a estar apoyándote en las cosas que vienen, no solo como seguidor, sino también como amigo, y, pues bueno, ahí estamos en contacto, ¿qué te pareció estar por aquí? Puedes despedirte también de la gente. Ay, pues, muchas gracias, gracias por la invitación, fue una, una tarde muy linda, yo creo que, a veces es necesario, hace falta platicar, así de bonito, este, de las cosas que nos gustan, que nos llaman la atención, que nos hacen felices, entonces, yo estoy muy contenta, muy agradecida con la invitación, espero que no sea la última vez, no, 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 no va a ser tan pronto, quizá mientras saco la otra, la otra dinámica, quizá en unos meses, mientras me cambio de esto, pero chismear, ahí vamos a estar, no, vamos a chismear, ahí vamos a chismear entre nosotras, no pasa nada, pero, no, también agradecido con que hayas estado aquí, y Alicia. No, pues yo gracias, gracias a ti, gracias a ti por la invitación, por tomarme en cuenta, por platicar, por el respeto, sobre todo, por, por pasar un momento, un momento muy bonito, este, aquí platicando, y, e interactuando, pues yo muy, muy contenta, y este, y pues un saludo a todos, un saludo, un beso, un abrazo, y un apapacho de oso. Venga, venga, y pues bueno, voy a dejar sus redes sociales aquí en la descripción, para que la vayan a subir, y hasta el perro está llorando, evidentemente no quiere que te vayas, el perro del vecino está llorando, no quiere que esto acabe, pero bueno, esto es así, y si quieren más, denle like, coméntenlo, y pronto vamos a hacer la dos, depende de tanto le hayan recibimiento, va a haber la dos, entonces, pues bueno, muchas gracias, Yeligi, como digo, sus redes sociales van a estar aquí, bueno, en este caso en la descripción, vayan a seguirla, trabajo 10 de 10, recomendadísimo, y nos estamos viendo hasta la próxima, ¿vale? Nos vemos, adiós, Chau, chau, gracias. Adiós, gracias. Gracias.